Tiempo de ganar cada jueves en la sintonía de la hora rojo y blanca, el tiempo en el que nuestros especialistas Richard Fernández y Jorginhoff dedican para que los oyentes de manera gratuita totalmente puedan ganar dinero. Les da consejos a nuestros oyentes y si le siguen, que sepan todos que el año pasado ya hemos comentado varias veces que tuvieron un balance positivo de cerca de 500 euros y este año va en camino más o menos de ello. Richard, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo van a todos? Hola, Jorginhoff, buenas noches. Hola, buenas noches a los dos, ¿qué tal estáis? Richard, que tiene un Excel en la mano, lo estoy viendo a través del canal de Conexión Sporting en YouTube, tienes el Excel. ¿Cuánto dinero en verde? ¿Cuántos números positivos hay a fecha de hoy, 5 de marzo? Pues mira, estamos casi cerca de los... un poquito menos de los 400. Juan, esta semana no fue muy buena, la verdad es que no fue muy buena porque se torció bastante, bueno, lo bueno que tenemos es que mira, ya vamos ya con esta sección, casi ya vamos acabando el segundo año, eh, tú date cuenta. Y la verdad es que con altibajos, con cosas buenas, malas, todo lo que sea, lo bueno que tenemos es que casi, casi, casi nunca nos pasa de que damos un pronóstico y pierda 0-3 o 3-0, no sé cómo explicarlo, ¿no? Siempre estamos ahí, estamos ahí. De hecho, esta semana, sin ir más lejos, te recuerdo, te recuerdo un poco cómo fue. Habíamos dicho, el pronóstico se ha arriesgado de la Liga brasileña, que era la última jornada, si recuerdas, que dijimos que Flamingo y Sao Paulo empatarían. Que les valía el empate a los dos. Y me parece que no hubo... No hubo consenso, no hubo consenso, porque ganó Sao Paulo, pero fíjate, fíjate lo que es el fútbol, eh, que el otro partido, los otros interesados, que eran Internacional y Corinthians, quedaron a 0-0 también, quiero decir, si llegamos a apostar a que ninguno de los dos, entre comillas, quería ganar, casi nos forramos, porque a veces el fútbol tiene estas cosas. Pero bueno, era una apuesta arriesgada, lo dijimos, y no era ninguna locura, porque al final que empaten los dos cuando les vale bien, bueno, pues es así. Al final perdió Flamingo 2. Era lógico, bueno, ese se falló, y se fallaron algunos más también, eh. Y se fallaron otros dos, pero vuelvo a lo que, al inicio que hablamos, es que nosotros dos que fallamos, quedaron los dos a unos. Tanto Bote Plovdiv como Grasshoppers, los dos quedaron a unos. Estuviste ahí cerca, no es que te hayan pasado por encima, no es que hayas dicho un pronóstico y te hayan pasado 0-3, 0-4, no, no, quedaron a unos los dos. Bueno, no sé si es la suerte, darnos suerte, no se puede echar toda la suerte, desde luego, pero estuvimos cerca. Cualquiera de esos dos que se hubiera volcado un poco a tu favor, pues ya estaba, ya estaba el pronóstico hecho, ¿no? Es verdad que ya acertamos el slide de Sofía, que era, fíjate, posiblemente los dos a un más difícil. Sí, quitando el empate, era lo más difícil. Y ese se acertó, y nos quedaba para el lunes la académica de Coimbra, que bueno, pues se puso 1-0, y lo que tiene estas cosas de fútbol, tercero en casa contra último, y al final acaba perdiendo 1-2. Es lo que tiene. Conclusión, habíamos dicho un 15, 41 euros, recuperamos 6, menos 25, esta semana, como dije, con mala. Bueno, menos 25, pero recordamos que la semana anterior tuvimos más 220, o sea que tenemos un balance de 195 en los últimos 15 días. Exacto, exacto. Que según como se ve, es verdad que no se va a ganar siempre, pero lo bueno, que si se pierde son 20-30 euros, pero cuando se gana, estamos viendo que se gana mucho dinero, y al final están siendo rentables, ¿eh? Por eso estáis aquí en la hora roja y blanca, no en otras emisoras por ahí que lleven a cualquiera. No, 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 aquí yo traigo a los buenos siempre, para que nuestros oyentes ganen dinero escuchando el programa. Es una forma también de premiarles y se lo agradecemos mucho. Jorge, bueno, hay que apuntar un poquito mejor esta semana. Quiero pronósticos como los de hace dos, ¿eh? Yo ya me acostumbré a ganar 200 y pico euros a la semana con esto, y menos, paézme poco, paézme poco. No, la verdad que no está nada mal, porque lo que hemos ganado estos dos meses y medio, tres, teniendo en cuenta coronavirus y todo esto, pues partidos aplazados. Creo que está muy bien, la verdad, a ver cómo acabamos el año, pero por ahora vamos muy buen camino. Bueno, ¿qué vamos a hacer esta semana? Bueno, vamos a levantarnos. Esta semana vamos a hacer un sistema que se llama Yankee. Son 11 apuestas, ¿no? Son cuatro partidos. Voy a decirle yo primero los dos mil, luego Barrios con sus dos. Aquí tenemos los dos partidos. Primero, ¿qué voy a decir? No va a gustarse perfectamente, pero bueno, lo voy a anunciar. Es Schalke contra Mainz. Ya estamos con el Schalke. Que aunque haya cambiado de entrenador, no gana, que no gana el Schalke, hombre. Bueno, escuchadme solo porque voy a decirlo, ¿no? Primero, por el coeficiente, 3-40. No, 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 claro. Mucho me parece que yo le pagaría 9 o 10, que gana, porque es imposible. Vale, Schalke va último contra Mainz, penúltimo. Vamos a ver, el único objetivo que yo veo a Schalke este año es la zona esta que se marca en rojo, ¿no? Pero que es como playoff para quedarse en primera y no descender en segunda. Porque el tercer equipo en la segunda Bundesliga juega contra el último en esta zona. Una promoción, sí. Para uno de esos. Eso, el segundo del segundo y otro de bajar, ¿no? Entonces, y yo el objetivo que veo de Schalke es llegar a estos puntos que ahora mismo, si no me equivoco, son 18 puntos hasta esta plaza. Y ahora mismo Schalke tiene 9 puntos. Solo una victoria, 6 empates. Que va a batir el récord del Sporting todavía. Que va a hacer menos de 3 de este año. Bueno, están solo a 3 victorias de este puesto tan soñado, ¿no? Yo no veo otro objetivo de Schalke solo y llegar a este punto y luchar, no descender. Bien. Diciendo eso, jugando contra penúltimo en casa, pagando 3.40, nos vemos obligados a jugar este partido. Eso sí, salga como salga y yo creo que está muy bien jugado. No, no. Nos vemos obligados. Richard y yo, que nos obligues tú. Vamos, que es todo. En fin. Bueno, vale. Schalke, ¿qué otro partido quieres fallar, digo, acertar? Bueno, y si acierto, tapo las bocas. Pero bueno, a ver. No, no. Sí, sí. Ojalá. Ojalá. El segundo partido es de la Liga Español, que se van a enfrentar los equipos de Cádiz y Eibar. Fijaos, la victoria de Cádiz en casa se paga con coeficiente 3.20. Solo os voy a decir que Cádiz ganó al Cancha de Real Madrid, luego a su propia cancha ganó contra Barça y empató contra Villarreal. O sea, Cádiz es un equipo que ya lleva ocho partidos sin ganar. No sabes qué esperar de este equipo entre Copa y Liga. Yo, contra Eibar, que Eibar tiene 22 puntos y está en la zona de descenso por encima, solo por los diferencias de goles. Cádiz está con 25 puntos, solo a tres puntos por encima de descenso. Eibar ya lleva diez partidos sin ganar entre Copa y la Liga. Ojalá, pues oye, jugando en casa, Cádiz, que tiene tres puntos más que Eibar y se están intentando este año quedar en primera y salvarse de no descender, pagando 3.20, mata gigantes Cádiz y yo creo que tenemos que apostar por ellos. Perfecto. Mira, el Eibar me da siempre miedo también. En la quimiela es el que fallo siempre. Nunca sé qué va a hacer. Cuando pongo que gana, pierde y al revés. Así que a ver si tú lo tienes más dominado y pierde en este caso contra el Cádiz, en el Carranza. Vale, dos partidos Giorgi y dos Richard, ¿no? Pues sí, yo casi, viendo lo que dijo Giorgi, casi me apetece decir X2 que dijo él y dejo así siempre así ya matizada. Pero bueno, no voy a ser malo y voy a decir los dos que yo tenía un poco previstos, ¿vale? Venga. El primero que quiero recomendaros es, también me voy a la Liga Alemana y es el sábado a las tres y media y va a enfrentar a Hertha Berlín contra Augsburg. Hertha está cuarto por la cola, con los mismos puntos que el equipo que jugaría ese hipotético playoff del que hablaba Giorgi, que es el Arminia Bielfeld. Y, hombre, yo quiero pensar que un equipo como Hertha, con la historia que tiene, con la tradición que tiene y demás, pues, hombre, no lo veo bajando, ¿eh? Que puede bajar, ya bajó el Hamburgo hace dos años, que pensábamos que no podía pasar y pasó. No obstante, juega en casa, lleva nueve partidos sin ganar. Augsburg llega en una situación mucho más tranquila, que está a mitad de la tabla, no tiene tanta presión, no lo va a regalar, desde luego. Pero bueno, yo me inclino a pensar que este partido que gane el Elta, a 2-0-5 se paga bastante bien. Le voy a añadir una tarjetita, más de una tarjeta, que ya sabes que a mí siempre me gusta meter un poco de color, y con eso nos dan una cota casi de 2-20. Con lo cual, estupendo. Para la primera recomendación, a mí me encanta esta. Vale, 2-20 más una tarjeta y que gana el Jetta de Berlín al Augsburg. A 2-20. ¿Y el segundo partido tuyo? Y el segundo nos vamos a la Liga Rusa, una liga que volvió la semana pasada, después del parón. Ya sabes que, bueno, esta especie siempre para la Liga Rusa por el tiempo normal, lógico. Pero ahí en Rusia debe hacer frío, creo yo. Son dos quejicas, eso. Nada que en Asturias no estemos acostumbrados a la gente que se baña en San Lorenzo, el agua a 12 grados o menos, que hay menos 5 por el año. Son dos cuentistas estos rusos. Son unos cagones. Como los búlgaros. Una zumbada, una botella inesina. Una zumbada, no es botella inesina. Ya no hay frío, con eso no hay frío ya. ¿Qué va a hacer frío? Bueno, vuelven estos señores al fútbol. ¿Y quién juega? A lo que vamos. Partido que va a enfrentar a Cesca. Como le gusta decir, yo digo CSK, pero él dice Cesca. CSK hemos cumplido todavía, ¿no? Contra el ACMA. Cesca va segundo. No le siento bien en la vuelta, porque la semana pasada ha perdido 2-0 contra el Okomotiv. Aún así todo va segundo, jugándose el campeonato. Contra el Zenit, que va líder, le saca 3 puntos. Y, hombre, perder en casa contra ACMA, que es un equipo de la zona media, pues, en teoría, aparentemente y a priori parece más o menos sencillo que el CSK se puede hacer con la victoria. O sea, la cuota nos da unos 70, simplemente con eso. Yo le voy a añadir, pues, lo mismo que hago siempre. Le voy a poner más de 5 corners, más de una tarjeta, o sea, una cuota de 2-10. Para mí, otra cuota impresionante que hay que aprovechar. O sea, a mí os cuento nada, porque comparada a Cesca con ACMA no hace falta hablar de un equipo ni de otro, creo. Ya más o menos todo el mundo sabe quién es cada uno. Bueno, cuando dijiste que yo el otro no me suena a nada. O sea, que... ACMA Krosny es un equipo de... Tiene historia también, lleva ya varios años en primera. Es, digamos, un equipo de la zona media... Un Getafe ruso, ¿no? Una cosa así. Más o menos, sí, de los últimos años Sí, sí, algo así, para entendernos algo así Bueno, yo me quedé de los nuevos con el Anzi, donde fue Roberto Carlos, Seto y todos estos que habían metido un montón de dinero y luego quedó en nada pero luego sigue dominando los clásicos CSK, Spartak, Lokomotiv y el Zenit últimamente de San Bernardes Anzi que para que veas lo que es el fútbol no está ni en segunda siquiera está jugando lo que allí se llama Liga Regional que no es la regional de aquí, sería un equivalente a la segunda B Vamos, que se hizo un depor el Anzi Sí, sí, algo así Bueno, pues nada Roberto Carlos Seto y todos estos y ya se hundió ¿Qué me decías, Jory? Efectivamente, como depor efectivamente, igual es igual Que lo está pasando muy mal, está casi más cerca de la zona de play-out a tercera que de play-off de ascenso a segunda Los deportistas, bueno Cuatro partidos que tenemos para jugar Victoria del Salke 04, del Cádiz y luego también del Hertha de Berlín con más de una tarjeta y del CSKA de Moscú con más de una tarjeta y más de cinco corners en su partido frente al ACMA Me decías antes, Jory, que jugamos un Yankee, ¿no? entre los cuatro partidos Sí Sí, es un sistema que se llama Yankee son once apuestas y son los cuatro prognósticos de los cuales se forman los once apuestos dichos son seis combinados de dos cuatro combinados de tres y una combinada de cuatro para obtener beneficio y ganancia se deben acertar al menos dos prognósticos el importe ya es independientemente de cada casa de apuestas el beneficio puede variar entre 400 y 420 euros y no está nada mal Bueno, la apuesta que vamos a hacer Si la apuesta que vamos a hacer va a ser Sin cerrar la apuesta ni nada unos 400 euros o incluso más Efectivamente, pero vamos a apostar aquí la cantidad de dos euros con 80 céntimos y salen sobre 30 euros y 80 céntimos 31 euros, ¿no? Más o menos Lo mismo que apostamos la semana pasada y en la misma cantidad pero claro, aquí estamos hablando entre 400 y 420 euros Vale, o sea, 2,80 cada apuesta cada una de las 11 apuestas que salen en total 31 euros para intentar ganar unos 400 420 euros que nos van a venir muy bien y a los oyentes que nos siguen que siguen vuestras recomendaciones seguro que también Muy bien, pues a ver si hay suerte volvemos a la senda de la victoria incrementamos esos beneficios que ya estamos teniendo desde que empezamos prácticamente la sección hace ya casi dos temporadas y mucha responsabilidad para la gente Richard Bueno, Juan, yo sé que tú oyes 400 euros y ya estás pensando en ir ahí al cruce, a casa Yoli a un sitio de Sideres y tal pero oye, siempre decimos lo mismo lo principal es jugar con cabeza esto es un juego hay que divertirse pasarlo bien no apostar más de lo que se debe ni lo que se puede con moderación mayores de edad lo que decimos siempre esto ya sabes que tiene que ser así Así tiene que ser y si encima da para ir a comer o cenar al cruce o a casa Yoli si todo esto es fantástico pues mucho mejor Muy bien, Yoli Edinkoff Richard Fernández gracias y hasta el próximo jueves aquí en Tiempo de Ganar Chao Un abrazo Hasta luego Hasta luego Chao Chao Chao